Joder, May, no me diga que... Sí. Claudia mostró su verdadera cara. ¿Le pasó algo? ¿Se encuentra bien? Sí, sí, claro. ¿Qué me iba a pasar? Tampoco me iba a atacar, ¿no? No estoy tan seguro. ¿Qué fue lo que pasó? La última vez lo había tan decidido que... Peter, estaba tan contento, tan feliz de sacarme un peso de encima. No podía seguir en la empresa y estar con Claudia. Me sentía muy mal conmigo mismo. Y optó por dejar la constructora. Estaba enamorado, Peter. Pero no tienes idea cómo se puso cuando le conté. Claro, ¿de qué le sirve si no es gerente? Es exactamente lo que dijo ella. De pronto la vi transformarse ante mis ojos. La mirada se puso dura, fría. De tiburón. Exactamente. O en May, si me permite decirle mi sincera opinión, Claro que sí, Peter. Dime. Con todo respeto, con todo cariño, déjeme decirle que usted es un verdadero imbácil. ¿En qué clase de cerebro primitivo se le puede ocurrir que Claudia Zapata lo va a querer sin ser gerente? Usted es un animal sin cabeza. Un ameba piensa mejor. Yo no sé cómo en Boston recibió usted tantos títulos porque acá en Lima se recibió de tarado y con honores. Ya, 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 ya. Gracias, es suficiente, ya. Eh, disculpe, joven May. Es mi modo de pensar. Muy amable, lo tendré en consideración. Al menos ya abrió los ojos y se dio cuenta de quién es en realidad Claudia Zapata. Peter, se puso como una fiera Hasta me dio miedo Debería tenerlo No, no es para tanto Claudia es fría, manipuladora, pero tampoco es una asesina No se confíe tanto El tiburón es un animal tranquilo mientras no se le moleste En cuanto se le provoca, es una máquina Así que, de ahora en adelante tendremos que andar todos con mucho cuidado Peter, ¿tú crees que...? Yo creo que usted debe volver a la constructora y desenmascarar a esa pía Contarle todo a Madame Solo bajo su amparo, estaremos a salvo No No, 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 Peter, no puedo No tengo cara para hacerlo No tengo cara para hacerlo No lo tengo para hacerlo No lo tengo Knowing No No lo tengo Trova ¡Gracias!